Hola, nosotros somos el equipo de detalles y manualidades ELISA. Estamos festejando el Día de las Madres. Acompáñenos y sorprendemos. ¡Aplausos para la Madrecita! ¡Bravo! A cantar esta la tarde en que vengo a saludar. ¡Qué rico! A cantar los ojos con gozo y placer a felicitarte. El día en que tú naciste nacieron todas las flores. En la vida del bautismo cantaron los ruiseñores. Con las flores y flores, este día voy a adornar. Hoy por ser el Día de las Madres, venimos a cantar. ¡Bravo! ¡Aplausos fuerte, fuerte, mala festejada! ¡Aquí es el Día de las Madres! ¡Bravo! ¡Bravo! Un aplauso entonces para la Madrecita. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, La Madrecita! ¡Bravo! Señora Conchita, Feliz Día de las Madres Gracias Le traemos estos detalles con mucho cariño De parte de una persona Que la ama mucho ¿Sabe quién es? ¿Ruby? Su hija Ruby Le mandó Este audio Este audio Hola, hola mami Yo sé que estás por ahí Aquí estoy Vengo a desearte Que tengas un día lleno de amor De felicidad Feliz Día de las Madres Te amo con todo mi corazón Aquí estoy Celebrando contigo Con un pequeño detalle Te amo mamá Te amo Gracias 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 Por todo lo que has dado A cada uno de mis hermanos Gracias Mami Gracias por estar Te dejaste de comer Para que comiéramos Nunca lo voy a olvidar Quizás que todavía Lo sigues haciendo con tus miedos Así eres tú Y nadie te va a cambiar ¿Cómo? ¿Verdad? Es tu esencia Mamita linda Desde acá Le mando un fuerte abrazo Te amo con todo mi corazón Aquí está un pequeño detalle ¿Verdad? Para que Disfrutes un momento Ok Me dio gusto Ver tu felicidad Día de ayer Ver Tú Me la pasaste bien Mira a cada uno de mis hermanos Con tu esposa Estaban ahí ¿Verdad? A mi hermana Con tu esposo Que bueno Me da mucho gusto Gracias mamá Por todo Por todo Por todo Mamacita Híjole Que no quisiera yo Dejar ahí Donde estás tú ahorita Pero Desde acá Te mando un fuerte abrazo Muchos besos Ok Y recuerda Que Dios te ama Cada mañana Les digo adiós Que te dé fortalezas Que te dé Sanidad En todo tu cuerpo Que te levante Con esa fuerza Inquebrantable Que solamente Te puede dar Gracias mamá Gracias Por todo Mi corazón Gracias Tú también Gracias Gracias Por ser quien eres Gracias Híjole Por todo Lo que llega Mi corazón De tan solo Ver Gracias Felicidad Amada Y a cada uno De mis hermanos Están ahí Conmigo Quiero que sepan Que me afortunado Con Aconrichen Cada minuto Cada segundo Porque hoy estamos Mañana solo Dios Ok Y quiero que sepan También Que oro Por ustedes Para que Dios Bendiga Sus vidas Y nos Mantengamos Unidos En todo momento Unidos Marcamos La diferencia Unidos Queriendonos Unos a otros Es el mejor Regalo Es el mejor regalo Para mamá Gracias 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 Armando Gracias Hilario Gracias Omar Gracias Sergio Gracias Hermana Marta Por estar ahí Con mamá Dios les multiplique A cada uno De ustedes Gracias Gracias Por cuidar A mi madre Gracias Y a Eva Que sé que estás ahí Gracias Tía Porque dice la palabra De Dios Que aún Ni un vaso de agua Quedará sin recompensa Gracias Por ayudar A mi madre Sé que tienes Un gran corazón Y que todo Lo das Sin esperar Nada A cambio Porque Esa eres tú Gracias De todo corazón Por cuidarla A mis cuñadas A mis sobrinas A mis sobrinos Gracias Por todo lo que dan Dios bendiga sus vidas Hoy, mañana Y siempre Mamita Te amo Tus nietas Vierno Juan Te mandan un fuerte abrazo Y saludos Ok Así que Échale ganas Mi hermosa madre Tú puedes Mamacita Sí Levántate Levántate con fe Y siga adelante Que Dios Tiene lo mejor Para ti Ok mamá Ok mamá Con fe Con fe Porque Dios te ama Dios te ama Y no te dejas sola Ni un momento No tengas miedo Conócele Y verás Habla con Dios Y tú misma vas a sentir Sí Mami Son Disfruta Cada momento Ok Así es de que Feliz día De las madres Besos mamita Gracias mamacita Bye familia Bye hermanos Bye bye A todos los que están ahí Sí Feliz día Sí mamá Gracias Voy a salir en la foto Hermana Muy buenas noches Gracias a estos jóvenes Que tuvieron tiempo Para dedicarle un espacio A mi madre Gracias a ti Porque Lo tienes todavía Todos ustedes Créame Créame Que estamos tan orgullosos De todos ustedes A ninguno de nosotros De los hermanos Distinguimos Todos Somos Iguales Estamos Preparados Para cualquier cosa De la familia Y más que nada De mi mamá Gracias Rubi Gracias Y fíjate La verdad Tengo esa Actividad Ese valor De decirte Hermana Muchas gracias Por todo lo que has dado Para mi mamá No nomás a ti A Ana A Chencho A todos nosotros Lo poquito que podamos Los damos de buen corazón ¿No? Y La verdad que Este Pues Un gran respeto Hermana ¿No? Que te prestas Para estos sequios Tan hermosos De todo Todo el año Cada año Y primeramente Dios Pues El día que Ella nos haga falta Pues No va a pasar nada Va a seguir Estas cosas Hermana Va a seguir Y ella Que lo lleve En su mente Este Pase lo que pase Estamos con ella ¿No? Siempre Y todo el tiempo Como se lo he hecho yo A mis hermanos No la vamos a dejar sola ¿No? En este momento Que ella nos necesita Que nos tiene Y eso es Algo muy bonito Aunque Le puedes regalar Unos sequios tan humildes Lo importante De que Que estemos Que estemos Que estemos unidos Que nos peleemos Como hermanos Que nos llevemos bien Y este Fíjate que Que bueno Carnalá ¿No? Felicidad Y que Dios Te lo multiplique ¿No? A ti Ana Más que nada Son ustedes Los que han exportado Por ellos Todo el tiempo Porque pues Uno va al día Pero gracias a Dios Nosotros Es nuestra valentía De estar con ella ¿No? Es una alegría Y para mí Pues yo la verdad ¿Qué te puedo decir? Aquí la tengo Y la valoro Lo que más puedo O sea Gracias a Dios Estoy con ella Y siempre lo voy a estar Mientras Dios me lo permita Aquí vamos a estar todo Carnalá Tú Darías muchas cosas Por estar con Con mi mamá Ana Pero Ella te entiende Hermana No te preocupes Ella siempre te va a entender No pasa nada Fíjate que Ella es una mujer de valor Y aquí la tenemos Gracias a Dios Y le doy gracias a Dios Y siempre se lo voy a dar Que aquí la tenemos Me siento tan orgulloso Y te lo digo De buen corazón Todos nosotros Estamos muy felices La sorpresa Yo ayer me la llevé Como siempre lo he dicho Y Ella está feliz Carnalá Gracias Gracias por este obsequio ¿No? Gracias por este Regalo tan hermoso No te preocupes Yo sé que tú estás aquí Con ella hermana No te preocupes Y gracias Que yo te lo multiplique Y muy buenas noches Y que Dios le dé más saludo Para que trabajen duro Hermana ¿Sale? Muy buenas noches Te quiero mucho Cuídense ¡Bravo! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Bravo! ¡Bravo, buenísimo! ¡Suélele morro! ¡Suélele morro! ¡Ciérrale! ¡Ábrele! ¡Ciérrale! ¡Ábrele! ¡Que viva la madrecita! ¡Maria! 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 ¡Sélele morro! ¡Desde tierra colorada para los dedos! ¡Hasta el plan tránsito! ¡Sos! ¡Ay! ¡Sélele! ¡Suélele! ¡El morro! ¡De tierra colorada! ¡Maria! ¡Maria! ¡Arriba la gente! ¡Es un gran grande! ¡Maria! La verdad es que llegaron mucho las palabras de su hijo y tenemos preparado una canción que va de parte de toda su familia en especial de su hija que nos mandó hasta acá a cantarle estas bonitas canciones espero le guste y dice así ¡Maria! 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 Maria! ¡Maria!